¿A la gente le gusta? ¿Hace mucho que tocás? Sí, más o menos hace como 15 años que estoy en la música. ¡Bien! Sí, nos arrancamos con los hechiceros cuando estábamos con mi hermano, María José María, entonces, ahí fue nuestro comienzo. ¿Temas de qué tocás gustan? ¿Qué es lo que tocás? Pum, de todo estilo, los palmeras, Nueva Luna, que se cruce. ¡Qué lindo! Los palmeras le podemos dedicar a la compañera que le encanta. Ah, sí, ahora hemos sido enganchaditos los palmeras que hicimos el otro día también. ¡Bien! Bueno, estuvimos en la Plaza de España con nuestro amigo Federico también. ¿Vos tenés un próximo show? Mañana estoy en una casa quinta privada, así que nada, estamos ahí, con sonido crópito. Bueno, Johnny, te dejamos que nos deleites con tu música. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Buenas tardes, chiquilita. ¿Cómo están? Muy bien, amigo. ¿Todo bien? Gracias por estar. Hasta la que se foró también. ¿Dicen? Y eres bonita, pero mentirosa, que engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa. Y eres muy bonita, y pero mentirosa, y te engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa. Si eres mentirosa, presente, esto. ¡Una! ¡Ote veinticuatro, presente, una vez más! Me dices, te quiero, te quiero, mi amor. Me dices, te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Me dices, te quiero, te quiero, mi amor. Me dices, te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Eres bonita, pero no tienes corazón. Y eso me gusta. Ahora nuestra primera vez es que se le va a hacer un rato también. ¿Cómo te dicha? ¿O bien? ¡Sigue! ¡Un! ¡Hua! ¡Uno! ¡Hua! ¡Hua! Con la gente la voz es común, se la aguanta en esta tarde Y gente en la zona presente también Y eres bonita, pero mentirosa Y te engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosas, mentirosas Y eres muy bonita, pero mentirosa Y te engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosas, mentirosas Me dices que te quiero, te quiero mi amor Me dices que amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Me dices que te quiero, te quiero mi amor Me dices que amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Gracias al sonido en esta hermosa tarde Estás tranquila y por la noche vuelve la cinturín Y más como esa bollera cortita La meneo la levanta todita Ella es bonita y cuando baila se menea Se excita cuando se le va parando La meneo la levanta todita Ella sigue porque sabe que rir Es que ella tiene el bombón asesino Se sabe el bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con este bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve Tiene el bombón cuando quiere Parece el bombón insaciable Seguro el bombón masticable Me como el bombón Para mi amiga que esté también presente Sigue Guapa Para mi amigo Javier Para su familia también Muy bien Esa se aquí Está con la noche madera sin cinturín Y más como esa bollera cortita La meneo la levanta todita Ella es bonita y cuando baila se menea sexy Cuando se le va parando Solín Ella sigue porque sabe que rir Es que ella tiene el bombón asesino Se sabe el bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Con ese bombón casamiento El bombón si lo mueve Tiene el bombón cuando quiere Parece el bombón insaciable Seguro el bombón más picable Me como el bombón Sigue Sigue Vamos monte 24 de noticias Gracias Y dice así amor Ella tiene el bombón asesino Se sabe el bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Uepa Y amo que se viene el embrujo En un rato también Otro clásico de la banda Era super vaca No vamos de Johnny Es que es un bombón Y lo mueve En el bombón cuando quiere Parece el bombón insaciable Seguro el bombón más picable Me como el bombón Bombón Seguimos Gracias por los aplausos Seguimos enganchados Los palmeras Y esto que se titula perra Vamos vamos El que se anima a bailar Acá está en la pista Bien grande Vamos Gracias a la gente El inflable también presente Y está siempre haciendo la banda Ahí El que lo sabe lo canta conmigo También a ver Tú y yo Tanto amor sincero Amor eterno Pero Dudo Lo que dura el hielo En el desierto Tú me abandonaste Sin razón Y me lastimaste Sin piedad Y ahora yo te digo Lo que soy Eres mentirosa Traicionera Y yo te digo así Perra 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 Tú me abandonaste Como un perro Perra Ojalá te vayas al infierno Perra Tú me abandonaste Como un niño Perra Por eso yo ahora te digo así Y la chica ahí Eso Mantiene los guantes Gracias Para la amiga Están tomando cervecita Y la única que se le va a la velar Es tan tarde A ver si le da Vamos Vamos Vora Vora See you